Es posible que en el anonimato de las grandes ciudades a muchas de estas personas no los conocíamos personalmente. Pero los cristianos sabemos que somos hermanos de todos los hombres y mujeres. Nos tenemos que sentir hermanos, sobre todo, de los que viven cerca de nosotros. Ellos eran feligreses de esta parroquia, pertenecían a esta demarcación parroquial y por tanto hay una fraternidad humana y en muchos casos una fraternidad en la fe que nos debe llevar a estar cerca de ellos, a sentirlos hermanos, a participar en sus sufrimientos y ahora, por ellos, por sus familias, por los que han fallecido, por los que sin haber fallecido están sufriendo por diversas causas, porque han perdido su casa, porque han perdido sus cosas, porque algunos todavía están heridos y también a sentirnos cercanos de todos aquellos que han trabajado para evitar muertes, para ayudarles en estos momentos de dolor y en estos momentos de sufrimiento. Cuando ocurre una cosa así, aparece el dolor más extremo, pero también, gracias a Dios, muchas veces encontramos ejemplos, testimonios de una gran solidaridad, de una gran hermandad, de una gran fraternidad entre las personas. Por eso también hemos de saber reconocer el testimonio de generosidad, de hermandad, de donación, incluso de arriesgar la vida por otros que nos han dado también a algunas personas. Por eso es un momento que debemos de vivir desde la fe y que como cristianos debemos de vivirlo sintiéndonos hermanos y amigos de todos los hombres. Y en este momento de oración, de suplica, de celebración de la Eucaristía, también la palabra de Dios nos ilumina. no darles la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que tienes a Dios porque no le haces que Amén. Conquistarán las puertas de su Señor, de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Amén. En lo bueno que hay en el corazón de cada persona, sepultando, descendió a los infiernos. Gracias. 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 Bueno, pues, ahí fue su participación en la Secretaría de la Secretaría. Es una manera de sentir los espíritus y serpentes, que nosotros sentimos en un brazo. Gracias. 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 Gracias.